... Señores, este jueves será oficializada la elección de Miguel Díaz-Canel como presidente del Consejo de Estado y de Ministro de Cuba, luego que la Asamblea Nacional fuera apoderada de la propuesta de candidatura. Díaz-Canel asumirá la presidencia de la isla luego que se conozcan los resultados de las votaciones de los diputados. Francisco Medrano está ahora desde La Habana. Don Félix, gracias y buenas noches. Avanza el conteo regresivo para que se oficialice la escogencia de un nuevo presidente en Cuba, luego que la Asamblea Nacional del Poder Popular fuera apoderado de la única propuesta de candidatura que la preside el ingeniero Miguel Díaz-Canel, actual vicepresidente de la República de Cuba. Los legisladores, los asambleístas, pues han votado en la jornada de hoy a esta propuesta de candidatura presentada, la única presentada ante el plenario por el Partido Comunista Cubano, el partido que está a cargo Raúl Castro Ruz, quien abandona la presidencia a partir del día de mañana. La matrícula de asistentes esta tarde y durante la jornada de hoy, pues fueron 604 asambleístas de una totalidad de 605 que fueron escogidos en las elecciones que se realizaron acá en Cuba y que finalizaron el pasado 11 de marzo. Solo se está a la espera entonces de que se conozcan los resultados de esta votación que se realizó en el día de hoy y que se anunció para darse a conocer en el día de mañana. Es la primera vez que una persona que no tiene el apellido Castro Ruz, pues asume la presidencia de Cuba luego de iniciada la Revolución Cubana en el año 1959. Tras la salida de la presidencia de Fidel Castro, luego que se detectara o se retirara por motivos de salud, asumió la presidencia su hermano Raúl Castro, quien ha permanecido durante los últimos años al frente de la primera magistratura del Estado. Y ahora se está presentando un nuevo sucesor en la primera magistratura del Estado de Cuba. Sobre este nuevo presidente. Así es, Félix. Es importante tomar la opinión de la ciudadanía cubana con respecto a este proceso de elección de su nuevo presidente. Y son múltiples las opiniones que emiten los ciudadanos a los que se tiene acceso a poder conversar con ellos en la calle. En primer lugar, expresan pues mucha confianza, no en la figura de Miguel Díaz Canel. Le reconocen el trabajo político y también en las funciones de gobierno que ha desempeñado. Miguel Díaz Canel ha sido ministro de Educación Superior durante los últimos gobiernos, pero también últimamente se ha desempeñado como el primer vicepresidente de la República. Tiene la confianza en todo el partido y también se le conoce como una persona afable, una persona amigable, de fácil acceso, por lo que se ha ganado el cariño de muchos cubanos. Pues se tiene esa gran confianza en él y también hay muchas expresiones de cambio. Los cubanos consideran que se deben producir algunos cambios acá en la sociedad, pero todo esto ajustado, por supuesto, a su modelo de gobierno y apoyando la revolución, por lo que entienden que Díaz Canel conjuga esos dos elementos. Hay otros que sí mantienen mucho escepticismo sobre el proceso y vamos a escuchar qué piensan precisamente ciudadanos al respecto en este proceso. Una propuesta que ya se esperaba desde hace rato porque lo llevaban preparando para eso. Y entonces... ¿Usted como ciudadano, su expectativa, qué espera de él ya una vez asuma la presidencia del país? Bueno, esperamos que rectifique muchos errores que se han cometido y que avancemos, podamos avanzar mucho más. Creo que es una persona que ha tenido ya vasta experiencia en la dirección de cuadros y en diferentes lugares del país ha desarrollado su trabajo y pienso que ha sido satisfactorio. No tengo opinión porque para mí es lo mismo. El partido sigue siendo el organismo rector de la sociedad, por tanto, para mí no es cambio. Para mí es solo una nueva imagen más fresca y que pueda llevar la parte, digamos, de moverse ante el mundo y tal. Pero cambio profundo como el que la sociedad cubana necesita de pluralidad y de más apertura, no lo hay. ¿Quién es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Cuba ahora? Así es, Félix. La primera votación conocida y que se conocieron los resultados en la mañana de hoy de la sesión de los asambleístas pues fue para escoger a los directivos de la Asamblea. La presidencia cae en la responsabilidad de Esteban Lazo Hernández, quien obtuvo pues la totalidad de los votos en el día de hoy, 604 votos de 605 asambleístas elegidos en las pasadas elecciones. Además, la vicepresidenta es Ana María Mari Machado, quien también obtuvo la totalidad de los votos presentes, 604 votos. Y la secretaria es Miriam Brito, quien obtuvo 603 votos de los 604 presentes para el 99,83%. Estos funcionarios, estos nuevos directivos de la Asamblea Nacional han sido escogidos por un periodo de cinco años y es precisamente ese nuevo bufet directivo quien tiene a cargo los trabajos de realizar la elección del nuevo Consejo de Estado y de ministros en donde también resulta electo el nuevo presidente de la República. Es precisamente este jueves, en el día de mañana, Félix, cuando se conocerá entonces los resultados de esa segunda votación de los asambleístas en donde se estará, como dije, oficializando la elección de Miguel Díaz Canel como el nuevo presidente de Cuba, Félix. Es todo lo que tengo, don Félix, desde acá en el Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Estamos en la capital, estamos en La Habana. Voy a retornar contigo nuevamente y con el público que te sigue a esta hora, Félix. Gracias, gracias, muchísimas gracias.